en la web www.yoseta.cn Prensa Fútbol llegó a la Z todas las novedades del fútbol pero contado a nuestra manera de un modo distinto mezclando información, anécdotas y rock Toño Corpalán, Rodrigo Bojardo y Toño Acosta salen a la cancha comienzan 60 minutos de historias del deporte rey al estilo de Prensa Fútbol Mira, mira, más puntual que nunca 12 en punto, arrancamos martes 6 de noviembre el capítulo 58 Prensa Fútbol en la Z al aire, Prensa Fútbol en la Z con toda la energía acá los invernistas están muriendo todos qué alegría porque empezó a salir el sol llegó la alegría, el calorcito así que estamos más contentos, ¿no? Toño Corpalán, José Antonio Acosta Oye, pero no podemos comenzar sin antes saludar al gran Rodrigo Bojardo que hoy cumple 19 años 19 años 19 años en el periodismo deportivo 27 años en el periodismo global ¿Cuántos años son, Guaja? 36 años aunque me veo 35 con 11 meses así que estoy muy contento así que muchas gracias ¿Qué mejor que pasar mi cumpleaños con ustedes? Un trabajador ejemplar que perfectamente podría estar en su casa ya hasta ahora tomándose el primer aperitivo ya pasaron las 12-1 ya está permitido una cerveza un pisco de agua pero está acá al pie del cañón yo tenía la orden del oso fumarola me dijo tómate el día libre pero dije no puedo dejar a mi amigo a los Toños ahí solo hoy día una vez más una vez más solo otra vez más como siempre llegando puntual a la hora y dije yo vengo entusiasmado vamos a hablar de fútbol de la fecha lo que dejó el fin de semana la católica que ahí viene tropezando pero sigue sumando y se acerca al título la U que festejó sin jugar porque juega este fin de semana este sábado después de que se jugó toda la fecha y si le gana San Luis queda dos puntos de la católica pensé que íbamos a hablar de Colo-Colo que sigue sigue haciéndonos bostezar Colo-Colo hemos hablado largo pensé que íbamos a hablar de Temuco que logró un triunfo que lo hace soñar pensé que podíamos hablar de un curicó que se salvó pero hoy día nos encontramos con la noticia de Ronaldinho Ronaldinho que le investigaron las cuentas las cuentas y tiene solo Coquimbo Coquimbo a primera también felicitaciones a Coquimbo y a Yachir Pinto que le trajimos toda la suerte menos mal que no lo mufamos o si no ahí sí que no nos habla más Yachir pero nos encontramos hoy día con la noticia de Ronaldinho que apareció con las cuentas vacías con solo veinticinco reales ¿será verdad? son como cinco lucas son como cinco lucas yo creo que tiene tengo más plata yo en estos momentos que la cuenta de Ronaldinho pero es un tema no mucho más no mucho más no deben ser veintiséis reales como cinco o ciento pero lo de Ronaldinho es impresionante así que invitamos a la gente que participe desde ya con el hashtag prensafútbol con la Z en alta nos vea por prensafútbol.cl yoz.cl lo vamos a estar leyendo por todas las redes sociales ahí para que comenten con nosotros sobre los futbolistas que pasan por crisis financieras como Ronaldinho en estos momentos que se estaba construyendo una casa le pusieron una multa de dos millones de euros en un lugar prohibido en un lugar prohibido un lugar protegido y misteriosamente sus cuentas están vacías pero también hay otros casos de futbolistas así que debemos estar recordando y comentando mucho más ¿qué les parece a ustedes el presente de Ronaldinho el crack el rey de la fiesta que ahora no tiene Lucas se quedó sin Lucas para Carretiano? bueno es un tema conocido bueno Ronaldinho no lo vamos a analizar en estos momentos y muchos futbolistas yo creo que mucha gente que haciendo el paralelo también con los artistas con todo cuando se ven con mucho dinero mucha plata mal aconsejados se meten en malos negocios y bueno y y la noche se los lleva el el copete el carrete la mujer la droga y los otros malgastan como diría George exacto a mí entonces a mí me tocó una anécdota cuando Alexis Sánchez firma en el Barcelona me tocó ir a cubrir unos partidos de la selección chilena justamente en ¿dónde fue? contra México en Suiza ponte tú vacaciones vacaciones pagadas y contra España en Barcelona que jugamos en el estadio no contra México en Barcelona que jugamos en el estadio del Español fue el 2011 ¿no? después cuando se muere cuando se cae en casa ya 2011 justamente estás en Barcelona y ya y estos partidos y estos brillantes pautas de los editores y Alexis recién llegado anda de Barcelona y anda al lugar donde vive Alexis y hagamos una nota una crónica de cómo es la vida de lujos y detalles y gerán y jolgorio de Alexis Sánchez en Barcelona esos editores que les gusta meter la cizaña y bien cultural bien cultural pedí un taxi y averiguando me dijeron que vivía en Castel de Fels un lugar exclusivo de Barcelona cerro castillo mansiones todo con subsidio todo con subsidio obviamente cada uno bien alejado y ahí vivía Messi en la época vivía los grandes cuadros de de cómo se llama del Barcelona en comunidad ahí tiene una casa Jorge Segovia también en el mismo sector y una sucursal de la Universidad ahí tiene estacionado en yate ahí tiene estacionado en yate y claro estacionado tú trabó el día con el taxista y el taxista me iba comentando si acá vivía Ronaldinho acá vivía Ronaldo y empecé a preguntar me dijeron que por lejos había vivido también Romario pero me dijeron que el loco más seco para el carrete pero el mejor del carrete de todos los que habían vivido ahí era Ronaldinho ya que era una cuestión ya apoteósica apoteósica todos los días a cualquier hora día y noche siempre había fiesta en su casa siempre pero igual rendía en la cancha pero rendía en la cancha si era lo mismo a propósito apoteósica te acordás esa foto que se sacó Ronaldinho con la chiquilla en la piscina que sale ahí como mostrándola toda hay una foto ahí que los amigos seguramente que están siguiendo el programa ¿cuántas eran? eran varias ahí se las fue a la plata ahí sí ahí se le empezó a la plata nuestro amigo Claudio Maldonado también si viste aquí no hace falta Claudio Maldonado para que se empiece a comunicar con Ronaldinho con todos sus amigos el whatsapp ese que tienen de todos los futbolistas el whatsapp puros cracks que tienen oye pero lo de Ronaldinho igual es impresionante porque si bien todo parte por lo que está haciendo la justicia brasileña tiene que ver también con lo que decía el Toño que está construyendo una casa en un lugar prohibido le ponen una multa de dos millones de euros le quitan los pasaportes a él y su hermano y cuando le van a buscar las cuentas le encuentran veinticinco reales y ahora Ronaldinho anda fugado porque no aparece dónde está Ronaldinho y dónde va a aparecer y cómo va a seguir esta historia porque igual es complicado para un astro como Ronaldinho verse envuelto en una situación así pero no es el primero o sea son lo que decía el Toño la larga la instrucción en la música pasa lo mismo con Toño ¿no? exacto ¿cuáles son los más icónicos de los músicos que después de tener grandes fortunas después vamos a hablar de los periodistas que la lista la cabeza guaja el tema es que yo nunca tuve plata pero igual la perdí pero de los músicos sí más icónicos hay mucho una situación similar sí que se declaran en bancarrota Bill Joel por ejemplo hartas veces lo hizo bueno hay casos que vamos a recordar también en la música Marvin Gage el mismo George George Clinton que es como el padre del funk también pero es vía de exceso vía de exceso la fiesta todos los días no borrar meterse en malos negocios y el resto carretearlo así que al final eso es todos llegamos al mismo lugar pero mucho mucho el lugar común es el carrete como lo que decís tú Toño con los músicos con muchos futbolistas pero también tiene que ver en muchos casos no se ha pasado en el fútbol chileno que por un tema de estudio a nivel cultural la plata que tienen la terminas perdiendo lo engañan los representantes muchas veces la familia hacen mal los negocios y Adriano Adriano también que la gastó en fiesta y todo el tema Martín Vargas pero hay muchos deportistas que pasan por eso que tienen una mala asesoría mala compañía que las familias no los ayudan los asesores se aprovechan de ellos y lo mismo que tú estabas hablando de Alexis Sánchez yo dudo que Alexis Sánchez sepa cuánto plata tiene en su cuenta corriente de hecho no sabe Vidal no tiene idea cuánto tiene en su cuenta corriente y eso sí lo manejan sus representantes que tienen plena claridad qué es lo que tienen y ahí es donde vienen los problemas de muchos futbolistas que viven en una burbuja mientras están dentro del fútbol y después salen y se tienen que encontrar con una realidad súper distinta que desde pagar las cuentas hasta los más mínimos detalles que cuando están en el fútbol no están acostumbrados y no tienen idea y ni siquiera saben su realidad mira ahí está la foto que te decía Ronaldinho ahí está pasándolo a todo cachete ahí en una fiesta ahí en la piscina Ronaldinho mira con cinco chiquillas cinco chiquillas ahí disfrutando del carrete donde empezó a perder la plata Ronaldinho pero yo siempre en estos casos así me cuestiono y me pregunto cómo hay tanta capacidad de roche de poder gastarse tanta plata en tan pocos años pero es que no todos no todos no todos no todos son ordenados como tú Toño que la gente que no carretea hay futbolistas que se desordenan un poco y piensa que también la vida del futbolista igual es sacrificado de cualquier deportista que empiezan súper joven se pierden muchas etapas de la vida así normal por así decirlo entonces después se ven con un poco de plata y se vuelven locos y se ponen a carretear y derrochan lucas imagínate lo mismo que vemos con los seleccionados chilenos que por cada apuesta que hacen que juegan ping pong en las concentraciones apuestan 200 lucas un millón de pesos tienen una realidad súper distorsionada que lo hace después perder la plata lo poco que van juntando en sus carreras bueno acá en Chile hay un caso futbolista importante Iván Zamorano recordemos que no hace mucho tiempo se vio involucrado con el tema de la ciudad deportiva en la cual se declaró en quiebra Zamorano si mal no recuerdo un jugador que uno fue uno de los jugadores más importantes de Chile en la historia que jugó en grandes equipos como el Real Madrid Inter de Milán en el América de México donde también ganaba un montón de plata y Colo Colo y Colo Colo no pero el Colo Colo vino gratis el Colo Colo vino gratis y llegó tarde llegó tarde debió llegar antes claro pero vino en la quiebra y el contrato que le hicieron a Iván Zamorano en Colo Colo fue por el sueldo mínimo eso ganaba con lo que Iván Zamorano realmente en Colo Colo la quiebra y no lo cobró nunca no lo cobró nunca no lo cobró nunca su sueldo y su contrato era por el sueldo mínimo y después le faltaron 200 lucas para salvar la ciudad deportiva ¿no? mira Adriano ahí mira Adriano Adriano te esperaba sí no voy a decir nada pero sigamos ahí con Adriano porque después me llegan los comentarios pero lo que dice el Toño tiene toda la razón o sea a Zamorano le pasó eso también por el mal manejo de los negocios pues tuvo problemas ahí con su cuñado que era el que le veía los negocios vio la ciudad deportiva complicada y eso es otro de los casos que le pasa a los deportistas que cuando cuando se meten en negocios no tienen mucha claridad dónde van a estar metidos y terminan siendo mal asesorados y pierden mucha plata y terminan complicados en su realidad sí y malas decisiones o sea Zamorano hasta me acuerdo que estuvo medado el gato en esa época porque también estuvo en el Transantiago en el Transantiago también que fue rostro y fue un fracaso ese Transantiago y también la gente no lo quería mucho en realidad pero eso mala suerte a veces también a todos nos ha pasado que hemos hecho una mala movida una mala jugada nuestra vie y vamos a tener que pagarlo de alguna forma las informaciones de la época con relación a los problemas económicos de Zamorano decían que tenían una deuda de 2 millones y medio de euros 2 millones y medio de euros 2 millones y medio de euros pero para lo que ganó 200 millones más menos claro pero para lo que ganó Zamorano en su carrera tampoco es tanta plata o sea si hubiera invertido bien sus lucas no debería haber pasado esos problemas ahora la ciudad deportiva estaba ahí bien comprometida y se vio complicado Zamorano oye mucha gente mandándonos fotos saludos acá con el hashtag prensafútbol mira acá Nicolás Corbalán y dice y los carretes que se pegan los chanchos son como los de Ronaldinho pregunta abrazo cabro preguntémosle aquí al Toño Corbalán como son los carretes de chanchos te escuchamos ya somos cuarentones ya dejamos un poco la fiesta quizás cuando éramos más chicos pero no cuando éramos más chicos igual es como más irresponsable en realidad claro quieres todo quieres el mundo quieres comer el mundo así que si quizás algún carrete habrá pasado algo parecido pero pero así como todos los días como dice aquí Ronaldinho no pasa no porque también tenés que rendir es complicado seguir laburando en el trabajo de buena manera si estás en malas condiciones ¿no? sí por lo menos nunca he sido capaz no he sido capaz de carreter y rendir o sea si de carreter antes sobre todo pero no llegar todos los días curados mira se llegó a apagar el computador con la mentira como no carretera no rinde llegó a salir humo pero hay futbolistas que con el carrete rinden más acuérdense de Romario Romario que necesitaba salir se empezaba a sentir ahogado cuando no lo dejaban salir entonces el alguita marina le venía el ahogo y acuérdense cuando le pidió a Johan Cruyff fue que le pidió permiso para irse al carnaval al carnaval se hacía tres goles en un partido hizo los tres goles y partió el carnaval o sea la mitad del partido hizo los tres goles así que me voy así que tremendo lo de Romario hay muchos futbolistas que están ligados al carrete bueno es Paul Rincon Garrincha Garrincha quien murió de cirrosis literalmente una de las grandes figuras cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños guajita que los cumplan feliz muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a sobrar aquí el deseo que pidió que Colo Colo clasifique a los americanos que Colo Colo clasifique a los americanos son deseos no sueños imposibles Colo Colo está más pedido muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jorge muchas gracias Max muchas gracias niño nuevo a todos aquí de la radio así que este año ha sido una de las cosas muy buenas muy positivas la radio Z y prensa fútbol la Z la comunidad así que muchas gracias muchas muchas gracias ahora se guarda ahora se come se come hay que contarle a la gente que era de mentiras así que ahora se guarda de utilidad no muchas gracias por la sorpresa se pasaron chiquillos oye como te salvó la torta Toño empezaste a costar los carretes de los chanchos no ya nos pasó otra cosa estamos hablando de mira acá dicen acá las mujeres recarrían al futbolista acá tenemos uno Alexi ya no es el mismo nos dice José Luis Morata será verdad también que las mujeres hacen que pierdan las lucas los futbolistas mira acá Max dice que alguno puede ser no pero eso es verdad es verdad o no pero no sea como Chento dije al niño maravilla al niño maravilla sobre todo ahora que está empezando a rendir nuevamente que anda bien con el mancho que anduvo bien el otro día no sé por qué lo sacaron pero bueno oye acá nos dicen que Ronaldinho está haciendo la gran Rafa Garay otros dicen que está haciendo la gran Mauricio Israel así que saludos también mira ahí tenemos periodistas hay periodistas eso es lo peor que involucró a varios colegas a ti no te pidió plata no es que no me conocía yo ahí sí que era un suche un suche absoluto pero hay varios que le prestaban plata hay varios vacunados y nunca les pagó y Mauricio Israel era de los tipos que invitaban a comer a las minas a Buenos Aires por el día así ya vamos a almorzar claro y se va para allá vamos a comer un marisquito repito más por el estilo guaja no oye con esas camisas va oye te invito ¿a dónde querés ir? guaja se va de aquí a Punta Cana a almorzar se va a Punta Cana sí de aquí a Punta Cana de aquí a acá a la cana se va no pero yo alcanzo a invitar una sopa y pilla con mostaza en el carrito de la esquina mira acá José Luis Morata también nos dice cuando se está recordando lo que hablamos el partido del 2011 también Felipe Vichara dice las mujeres se llevan la plata chicos dice también Felipe Vichara saludos Ronaldo Nazario dice el más grande mi respeto Ronaldinho la gran Adriano mujeres drogas y alcohol dice también desde Talca saludos buen programa chicos dice Ignacio Androbés también feliz cumple nos manda acá muchas gracias Pardo Molín también muchos saludos Jaime Vera que nos está viendo así que mucha gente conectada con el hashtag prensa mira acá también nos mandan un link con los activos secretos del candongo carreño ¿en serio? otro notable carretero del fútbol chileno ¿están preguntándose una maqueta la a ver ¿otra? está difícil está difícil la vas a morder la torta el pastel no yo no la muerdo yo no la muerdo ya no ya no ya no ya no oye el candongo que reconoció después de su retiro que había jugado varios partidos curados que tomaba mucho whisky y que además consumía cocaína en los partidos antes de los partidos si no es candonga carreño ah claro candonga carreño hay una anécdota también quien del la verdad que no te estoy poniendo atención así que cuéntame que en la Copa Libertadores de los ochenta noventa no había doping hasta semifinales creo y se cuenta que en un camarín que en un camarín de colo colo un jugador se ponía a la salida a tirarle saque a los futbolistas en serio te lo juro te lo juro pero debemos nombre aquí de aquí no sale de aquí no sale de aquí no sale de aquí no sale de la pura pista fue atleta de los noventa de los noventa jugué en Audax ya no no voy a decir nada más regalón de mil coyotes no voy a decir nada más se puso dura la cosa entonces y que los jugadores también consumían los más viejos pasaban doping para que los jugadores tuviesen un mejor rendimiento pero mira mira acá Javier Mitch dice Candonga jamás bajó su rendimiento y era bravo para el carrete mira viste Candonga es de la otra cepa no de los que carretean y baja su rendimiento como el Toño que dice que no puede trabajar si carretea pero pero el Candonga rendía piratón dice el mejor de todos era George Vez carrete, minas, alcohol y talento aprendan los piratas y mande una foto George Vez voy a hacer un comentario tiene la media pinta se pasó pero por favor pero mira pero mira eso ojo ojito de piscina ojito de piscina ya cuando empiezan las canas empiezan a curiosidad no tengo nada no tengo nada que temer por favor pero mira pero si era tenía la media pinta ojito de acuerdo contigo estoy comiendo estaba hablando de Paul Gascoigne uno de los grandes referentes de la selección de Inglaterra en los años 90 alcohólico ya declarado ha tenido varias apariciones públicas en un estado lamentable pero lamentable pero ahora está rehabilitado eso es lo que pero cuánto le va a durar eso es lo que ahora llega como dos semanas solo otro jugador que se gastó toda su fortuna y estaba hablando de millones de euros si pero lo de Paul Gascoigne fue tremendo vivía en la calle era un indigente andaba desnudo en la calle o sea fue tremendo y muchos futbolistas bueno ya lo mencionamos antes Garrincha que murió de cirrosis lo mismo de Gascoigne que está ahí complicado y hay muchos otros futbolistas también que se han visto envueltos con el tema del dinero y después terminan metidos con el trago con alcohol entonces terminan ahí despilfarrando la plata que han ganado en sus años de fútbol ojalá que a uno de los jugadores de la generación dorada no les pase algo similar sería realmente lamentable ver no sé a Norturo Vidal en unos 20 años más sin ni uno con su dinero gastado no si por eso es que bueno que llegaste después comenzamos a hablar de todo esto a partir de Nueva Niño o pueden partir de nuevo partamos de nuevo partamos de nuevo el de la mañana no lo conocimos el de la mañana todo va a reír porque ah porque en la mañana hablaron de Ronaldinho de que le costaron 5 lucas en la en la cuenta corriente 5 lucas 5 lucas pero será que serán 5 lucas su única cuenta no creo va a tener billones de la mamá la hermana deben tener todos cuentas por ahí en la isla Caimán deben tener la plata ahí con el doctor Jaube por ahí así que deben tener ahí plata por todos lados no es la única cuenta que tiene Ronaldinho al final también declararse en quiebra o en bancarrota es como es como sería un macho probado es como un plan que hacen también es como para lo de Luis Miguel también o sea por favor también que no tenía ni uno y le hicieron la serie y ahí empezaron los shows y empezó a vender es que no sabemos cuánto le gastó la quinita a Luis Miguel también o no si puede ser puede ser no pero los Ronaldinho como dice el Toño es una estrategia porque si tiene una multa de 2 millones de euros le realizan las cuentas y tiene 5 euros no le alcanza para nada o sea no le alcanza para nada para pagar nada y con eso empieza a evitar la multa y se está construyendo una mansión subidas son viajes lujos carrete todas las semanas uno que sigue en las redes sociales de los niños ¿dónde está la mansión que se está construyendo? en un lugar protegido de Río de Janeiro en el Corcovado ahí al lado claro el ámbito redentor ahí abajo si por eso lo pillaron si por eso empezaron a investigar las cuentas porque lo multaron por 2 millones de dólares mira acá se acuerdan de Mauricio Cataldo era muy bueno pintado a crack y se dedicó a la botella ¿se acuerdan ustedes de ese golazo de la U de Conce ese golazo de Ravona Johnny Herrera ¿se acuerdan que conversamos acá con Benjamín Ruiz que fue compañero de Cataldo dijo que llegaba curado siempre a los entrenamientos del Audac de Clavito Godoy si Clavito Godoy que se fue a segunda edición profesional hay que hay que recordar ahí Clavito con San Marcos de Arica se fue a la segunda no pudo hacer la soña pero no se fue renunció antes Clavito Godoy es lo más grande para qué vamos a recordar que como hicieron esa nota chaquetera diciendo que era el técnico con más descenso del fútbol chileno ¿a cuánto equipo no ha salvado Clavito Godoy experiencia historia en el fútbol así que también hay que hay que respetar eso ¿qué otro caso más se acuerdan de futbolista complicado con esta situación? porque hay muchos futbolistas por ejemplo Cristian Bieri que se dedicó a la apuesta jugando al póker y terminó ahí también pidiendo lucha había otro jugador el alemán Andreas Bremer también que le ofrecieron hasta lavar baños para que recuperara algo de lucha y pudiera pagar todas sus deudas que tenía campeón campeón ahí en el Mundial de Italia 90 así que no es un caso aislado de penal claro que le dio el título no es un caso aislado lo que está pasando ahora Ronaldinho aunque yo creo que este problema de la cuenta con cinco reales es una mentira es una mentira a propósito del tema me he metido a googlear jugadores que terminaron en bancarota y Zamorano aparece en todas las notas en todos los rankings pero en todos los rankings que la da igual o no si pero Zamorano no está tan ya salvó ahí o sea dices que lo salvó la oferta que recibió ahora de Televisa o Mundo Visión ¿cuál? no está en Telemundo en Telemundo para comentar fútbol en en Miami pero que estaba bien complicado aparecen todos mira acá Daniel Tite Ávila dice los futbolistas desfarran su plata en copete, droga y mujeres después del retiro en cambio los periodistas deportivos las desfarran en copete y droga mientras están activos dice Daniel Tite Ávila Luis Martínez dice parece que hoy no quieren hablar de fútbol en Pensafútbol será porque uno está en el fondo de la tabla y otro está con miedo nos pregunta por acá oye hablemos más adelante de fútbol vamos a la música déjame leer este caso mira de Adam Johnson ex futbolista de inglés el 2 de marzo del 2015 forestado al ser descubierto por la policía manteniendo relaciones sexuales con una menor de 15 años fue suspendido como jugador en el equipo Sunderland se declaró culpable de los cargos de actividad sexual con menores y el 24 de marzo del 2016 fue sentenciado a 6 años de cárcel 6 años de cárcel hay actos casos bueno George Michael también fue lo pillaron teniendo relaciones sexuales con un menor o no? en un baño público en un baño público le pido disculpas a George Michael que en este momento no está escuchando desde el más allá no está escuchando cualquier cosa pero no canten nada de George Michael por favor oye vamos a la música después nos metemos de lleno en lo que es el campeonato nacional la lucha por el título la lucha por el descenso también la clasificación a copa internacional y todo lo que está pasando acá en el torneo chileno vamos con Marby Gage y what's going on? cuando cachó que estaba en barca rota también dijo eso la lucha por el descenso 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 picket lines and picket signs don't punish me with brutality talk to me so you can see la lucha por el descenso lo que está pasando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dramático va a ser muy dramático no obvio si ya están ahí o sea Católica está aquí o sea de parte a la U es que más es que yo creo que va a ser más de lo que Fran pensado ¿tú crees que la U es campeón? no 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 si sale Católica va a ser por un mínimo margen y puede ser que sea que el mínimo margen que se va acortando a poquito porque cuántos puntos tenían de diferenciado en un momento tú has que te la U la U está la cuarta la U tuvo como hasta sexta el tema es que nadie quiere ganar ¿ustedes recuerdan un campeón por ejemplo del fútbol chileno en la historia de que le hayan metido seis goles en un torneo que fue campeón ¿seis goles? y eso que nos estoy contando los siete que le metió es necesario yo creo que eso es meter el dedo en la llega igual a la gente la U y el dedo de jara es que por eso yo digo por la no sé por el torneo por la liga por la objetividad por favor señores de la Universidad de Chile no ganen por favor porque Toño se lo está pidiendo igual que la Católica sea campeón ya es cuestionable es un campeón penca charcha ¿cierto? sería un campeón charcha lo mismo que la Odeconce imagínate si fuese la U mira acá nos dice Morata dice Católica el menos malo dentro de lo paupérrimo del torneo cabezón painino ahí se demuestra que el campeonato ya sea formato o lo que sea no es malo son los equipos los malos los irregulares dice también respecto al campeonato nacional que tiene a la Católica sin ganar como visita ¿cuántos partidos? 10 partidos 9 partidos como visita sin ganar la Católica desde abril que no gana está metido arriba la Odeconce también cada opción que ha tenido de pasar a la punta de alcanzar a Católica no lo hace pierde y su técnico sale diciendo que no es una prioridad ser campeón o sea ¿para qué estáis jugando? o sea si tu meta no es ser campeón y tenés la opción de pasar al primer lugar y tu técnico dice que no está dentro de tus metas mejor dedícate a otra cosa la U está metida arriba también porque los otros equipos no han sido capaces de ganar su punto o sea Antofagasta también tuvo la opción de pasar a la punta de estar cerca de la Católica pero fue incapaz de ganarle como local o sea Católica le alcanzó jugando 45 minutos y rescató un empate en Antofagasta y salvándose con Dituro después pero Antofagasta no tuvo la jerarquía y ninguno de los equipos ha tenido la jerarquía para pasar a Católica que con lo justo quemando benzina con los errores de Beñat San José con jugadores cambiados de puesto sigue manteniéndose como líder y ya sumó un punto y ya está más cerca del título oye me están matando me están matando ya pero era para matarme si lo dije pero ¿qué mientas? no yo te voy a defender esta vez yo te voy a defender pero mira acá Luis Martín los campeonatos no se merecen se ganan no se pierden en la última fecha ojo así está dice aquí bailando ahí José Antonio Acosta acá Piratón nos dice mira Acosta y acá está otra cosa si tu pensamiento es el agua y llegó es porque sentó cabeza si el campeonato es malo no es culpa de la U nos dice Piratón pero lo dije en buena si no no lo dije con con mala onda contra de la U lo digo por el bienestar del fútbol nacional mira como se fue desinflando así está la católica desinflando es igual venía puntero invicto mirando para atrás mirando para atrás cambiaba a los jugadores y le resultaba todo y ahora no le sale nada a San José pero le habrán hecho algo de ruido también las supuestas crisis internas la pelea con fue muy bajo de la católica le hacen un gol al minuto donde falla José Pedro Fonsalía uno de los pilares de esta campaña puede que eso esté mermando a la católica que le esté afectando que le está haciendo ruido el tema psicológico los conflictos y no haya tranquilidad cada vez que católica es puntera o está llevando una ventaja empieza esto pero yo no sé si es algo que se inventa en ello o lo inventa lo externo y yo no sé si en realidad también lo afecta o no lo afecta según el grupo se separa hay roce porque supongo que después de un empate no creo que se celebren tal como como le ganaron a Ude Conce que ya celebraron así como demasiado fusivo como demasiado fusivo creo que fue una maldición eso después porque después de eso cotillón anticipado así tú no yo no vi cotillón pero yo no vi cotillón pero pero se notaba que estaba bien distendida la cosa y yo no creo que esté igual ahora para ti Toño te hace ruido que el tema de los conflictos de Beñat con el Tati Beñat o tiene que ver netamente la parte futbolística donde Beñat ha perdido un poco la brújula y no tiene un plan B o sea vemos una católica que de repente no funciona y no tiene plan B tiene el mismo esquema se mantienen los mismos jugadores sigue jugando Mañazco como lateral izquierdo Andrés Vilches como puntero Saez ahora hizo un gol pero venía jugando bastante bajo Saez venía como Luka Barrio más o menos hizo harto gol al principio y después desapareció no yo creo que en la católica hay un tema interno que se está viendo reflejado en cómo está jugando me parece que Beñat perdió liderazgo uno futbolístico como decía el Guaja está está haciendo malas formaciones está utilizando jugadores que no se ven cómodos en su puesto como Mañazco como lateral izquierdo el Chapo fue en salida por la derecha y hay a pesar de que Lulia Webb desmintió de que se había agarrado con que había insultado a Mañazco José yo le he creado la publicación de Mercurio y tengo información similar también de que me lo corroboraron de que efectivamente yo tenía un par de insultos en que había otros testigos ahí en el campo de juego así que hay que ver en Católica pasa algo yo creo que realmente se están complicando por el cierre del torneo se le está acercando en demasiado la U que es un fantasma demasiado grande para la Católica y si no hubiese sido por la displicencia de la U de Conce y Antofagasta ya debería estar quizás en el tercer lugar pero eso tiene que ver con la presión algo psicológico los jugadores no están preparados no tienen la jerarquía para afrontar la última parte del torneo o tiene que ver con un manejo también lo que decíamos el mal manejo de un técnico que no ha sabido llevar al equipo en estos momentos o sea en momentos complicados Peñat no ha mostrado el liderazgo que todos esperaban yo creo que les pasa a todos está terminando el campeonato empiezan a pensar ya porque así el fútbol moderno ya está ahí pensando dónde voy a jugar el próximo año qué va a hacer de tu vida porque muchas de esas cosas deben pasar por la cabeza de los futbolistas la familia dónde me voy a vivir no sé y así como le pasó a la U de Conce también que perdió y a Antofagasta que perdieron esa oportunidad de hacerse los primeros lugares y también se desinflaron entonces es bien psicológica la pelea en estos momentos y lo que está pasando por la cabeza de los futbolistas pero ahí tienen que aparecer los jugadores experimentados de Católica tienen que nervios de cero tienen que aparecer el mismo Chapa empezar a tirar el equipo Cristian Álvarez y Beñat San José mostrar su delerago mira acá Nelson Sangüesa nos dice reclama por la para en el torneo y dice en los 80 y 90 se entendía porque la nómina era prácticamente en un 100% del medio local pero ahora estás parasonilógica fecha FIFA y para dos semanas inaudito hay que recordar que la fecha FIFA de este receso del torneo tiene que ver uno con la final de Copa Chile que se juega este fin de semana y la siguiente con la fecha FIFA que se juegan los amistosos de Chile Elías Ayersa en el Facebook Live de Prensa Fútbol nos dice vamos la U ya los veo gritando injusticia injusticia cuando la U levante la copa Claudia Romanetz nos manda saludos Nelson Sangüesa también manda saludos Carito Valenzuela también manda saludos Hernán Fonseca también se une a la transmisión y nos manda saludos así que mucha gente comentando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol mira acá dice ustedes siempre tocan el cuarto aspecto fundamental que según muchos el futbolista chileno había adquirido con Bielsa y según yo aún no lo asumen en su totalidad se me enredó hasta la lengua dice que es un tema el factor psicológico ¿les parece a ustedes también que empieza aquí a pesar el tema psicológico en la definición del torneo? si lo acabamos de comentar empieza a pensar en cosas que no debería pensar yo creo ellos están enfocados en ganar y entrenar y jugar como equipo y el resto dejarlo todo de quien quiere salvar el equipo quizás están ahí católicas con ese dilema todos quieren salvar al equipo pero creo que la mejor manera es jugando como equipo no que alguien sobresalga voy a hacer el gol no quiero salir o quiero jugar porque quiero hacer el gol quiero aportar lo que más pueda creo que son cosas de camarín que tienen que solucionarnos entre ellos mira acá siguen comentando acá Víctor Bustos dice la web está a 5 puntos aún no juega con salud pero claramente el mote según Tony Cagón le pesa a la católica dicen por acá acá dicen que es 100% psicológico lo de la católica también ya que le manda saludos católica no gana visitante hace 9 fechas dicen también entonces en vez de las complicaciones de católica y a propósito de equipos complicados también hagámosle ahí una mención a Colo Colo que sigue sin ganar completó 10 fechas sin triunfo su peor racha histórica igualó la de 1985 de la mano de Héctor Tapia son 7 partidos en el campeonato local 3 con lo más lo de la Copa Libertadores son 10 fechas Colo Colo sin ganar y sigue mostrando un juego muy pálido muy aburrido el otro día el partido de Colo Colo con Palestino un día domingo a las 8 y media de la noche yo creo que todos se quedaron dormidos y cargaron pilas para el lunes porque lo de Colo Colo fue para los bostezos un partido pésimo salvo Jaime Valdés fue el único que intentó jugar un poco más pero el resto de los jugadores parece que lo único que quiere es irse de vacaciones y como que ya quieren que termine luego el ciclo Héctor Tapia y un Héctor Tapia que también se ve medio complicado yo lo escuchaba declarar después y estaba bien confundido le daba vuelta las mismas cosas le preguntaban una cosa y respondía lo mismo varias veces entonces me parece que lo de Colo Colo ya está muy desgastado y ojalá termine de la mejor manera clasificando una Copa Internacional porque si no sería un fracaso total eso sí que es castigo ver el partido de Colo Colo 0-0 con Palestino y después escuchar las declaraciones de Tito Tapia te pasaste guaja yo es que tuve que trabajar para prensa fútbol entonces imagínate el somnífero vi el partido completo y después escuché a Tito Tapia de la conferencia y ahora más encima perdía Colo Cloroformo Colo Cloroformo ahora perdía pared que probablemente le van a dar bueno mínimo un partido yo creo que para el récord le deberían dar dos ya no llegó ¿cuántos goles tienen que hacer? está seis ¿cuántos partidos queda? dos dos iba a jugar uno iba a jugar máximo uno yo dije que llegaba yo dije que no llegaba tú también yo dije que llegaba pero la última fecha juega Colo Cloro la Ove Conce la Ove Conce ya sin pelear por el título pared cinco goles la Ove Conce va a llegar a la última fecha peleando el título no va a llegar a tres puntos no tú dices que no no la Ove Conce ya está afuera con su técnico diciendo que dentro de su mente no está o dentro de su objetivo no está el título la Ove Conce ya se bajó la pelea quizás eso es pasarle la presión a otro yo creo que Colo Cloro está complicado porque tiene que o sea me imagino la dirigencia los hinchas quieren que lleguen a la Copa Sudamericana y para eso tiene que ganarle a Guachipato allá tiene que ganarle un partido los dos mínimo es que tiene que bajar a Guachipato claro tienen el mismo puntaje tienen el mismo no Guachipato tiene tres puntos más si no me equivoco te lo digo mira busquemos acá la tabla de posiciones yo la tengo acá Colo Cloro Sexto con 40 Guachipato Séptimo con 39 Octavo La Unión que ya fuera de la Copa Sudamericana también con 39 sin técnico la unión sin técnico saludo al gran Fernando Díaz ojo y sin técnico también Calera se acaba de confirmar que fue despedido Víctor Rivero así que otro técnico más que no termina la campaña en su equipo y suena en Calera Paqui el ex ayudante de de Bielsa de San Paolo y de Cachese ¿en serio? suena viene a hacer la práctica pero ¿por qué? no pero espérate fue ayudante fue ayudante ayudante de los mejores técnicos de la selección chilena que más práctica en algún momento se tiene que tirar a los leones ¿por qué no? mira acá dice Alex Molina mira el gif que nos manda también mucha gente participando con nosotros con el hashtag Prensafútbol mira le damos acá yo no quería leer este porque encuentro que es meter el dedo en la llaga para nuestro amigo José Antonio Acosta pero dice aquí hay cuatro clásicos en Chile super clásico Colo Colo vs. La U clásico universitario en La U vs. Católica clásico Católica Colo Colo y clásico es que la Católica se desinfle en la última fecha y quede segundo padre bájenme un rato hombre hasta el columpio ahí mira Ricardo Bello dice que el campeonato es muy malo entretenido por el pésimo nivel de los equipos puede ser campeón un equipo que ha empatado nueve veces sin ganar de visita y está a punto de alcanzar uno que recibió seis goles de un equipo que ha perdido sus últimos siete partidos acá preguntan por paredes si puteó al árbitro lo subió lo bajó a la mitad de campeonato hablan de que tenía super huevos jueguen callados nomás antes no habían psicólogo en el fútbol existía amor al club eso se perdió igual fue raro el insulto de paredes considerando que en el estadio se escuchaba todo en la transmisión del partido también no había nadie y le tiene el insulto a varios metros era obvio que lo iba a escuchar a mí me pareció como extraño no le pareció tiene que haberle dicho algo más pero muy cerca no se escuchó nada yo creo que no estaba yo también creo yo pienso que estaba buscando la solución triloquía pues hay que lo que yo me entretuve escuchando el partido bueno viendo el partido y escuchándolo eran las instrucciones de walberto jara tranquilo tranquilo con lo cual lo iban parando a cero y todo el partido tranquilo tranquilo sigamos tranquilos y vamos con música después llegamos aquí a hablar de la super final de la copa libertadores con boca arriba la fecha de champions que tenemos hoy día de Arturo Vial como protagonista mañana Alexis con el Manchester United así que vamos con más música y seguimos con prensa fútbol en la Z vamos con este clásico de The Twisted Sister We're not gonna take it We ain't gonna take it We're not gonna take it anymore We've got the right to choose it There ain't no way we'll lose it This is our life This is our song We're not gonna take it We ain't gonna take it We're not gonna take it We're not gonna take it We're not gonna take it Oh, you're so condescending Your goal is never ending We don't want nothing gonna pay from you Your life is tried and jaded Falling and confiscated If that's your best Your best will do Oh, you're so condescending Oh, you're so condescending Oh, you're so condescending Oh, you're so condescending ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Informaciones a la prensa española, a la prensa europea, que dice que Vidal va ganando votos para ser titular y después aparece como suplente, pero al parecer, ahora sí que sí, incluso ayer Valverde le tuvo palabras bien elogiosas para Vidal y que dice que está haciendo méritos para ser titular. ¿Qué les parece a ustedes de cómo llega Vidal a este partido con el Inter por la Champions? Yo creo que de a poquito Vidal se va a hacer un espacio en el equipo. De hecho, el otro día entró y marcó un golazo y todavía resistido, pero creo que se va a salir con la suya y va a lograr por lo menos tener un cometido más regular dentro del Barcelona, pero dicen que se tiene que acomodar, dicen muchas cosas, pero yo confío en que Arturo Vidal con la polifuncionalidad también con la que juega puede lograr hacerse un espacio dentro de ese equipo. Yo creo que con paciencia, como decía el Toño, cambiando la actitud, que la ha ido variando, él mismo reconoce que ya se acabó el tema del Instagram, que se dio cuenta del error que había cometido, me parece que se puede ganar la titularidad en el Barcelona. Ha tenido momentos bastante buenos, recordemos que sin ir más lejos, que en la fecha del fin de semana el Barcelona iba perdiendo 2-1 contra el Rayo Vallecano hasta el minuto 85 y con el ingreso de Arturo Vidal pueden darle vuelta y se quedan con el triunfo. Por lo tanto, se está ganando la confianza del técnico, se está ganando también la confianza de sus compañeros. Se ve que tiene muy buena relación con Luis Suárez. Sí, con Messi también. Con Messi también, por lo tanto, me parece que de a poquito... Todos grabaron videos para el monito Vidal. Todos grabaron videos, sí, lo subieron a redes sociales. Por lo tanto, si tiene paciencia, si cambia la actitud que tuvo, esa mala actitud que tuvo hasta hace poco, me parece que le puede dar una vuelta de mando a todo esto y terminar siendo titular. Yo también coincido con eso. Mira, al fin vamos a estar de acuerdo aquí con José Antonio Agosta. Que Vidal cuando cambió su actitud, se enfocó en el fútbol, se vio un Vidal distinto en la cancha también. O sea, los primeros partidos se notaba un Vidal que venía a falta de fútbol, hay que recordar que venía lesionado de Alemania sin fútbol. Pero ansioso también por demostrar que muchas veces le pasa la cuenta. Pero ahora se empezó a ver lo mejor de Vidal, mejoró la parte física, se ve mucho más intenso, se ve mucho más metido en lo que es el juego del Barcelona. Porque al principio parecía mirar la pelota de un lado a otro y corría desesperado por tratar de meterse en el juego y no participaba en la dinámica de juego del Barcelona. Y ahora sí lo está haciendo. Lo que decís tú también es importante como le ha cambiado la cara al Barcelona en los últimos partidos. Y yo pienso que hoy día puede ser una oportunidad para que sea titular en un partido importante. Y considerando también lo de Coutinho, que Coutinho no viene jugando muy bien, ha sido el más criticado del Barcelona. Dicen que por ahí se abriría la opción para que Arturo Vidal esté desde el primer minuto en el Giuseppe Meazza a las 17 horas. Así que a las 17 horas juega el Inter con el Barcelona por el Grupo B, cuarta fecha de la Champions. Ahí lo puede seguir por Prensa Fútbol, la aplicación para celulares. Para el Piazo. Lo puede ver por televisión ahí por Fox Premium. Así que vamos a seguir ahí al Rey Arturo. Y mañana esperamos que también Alexis Sánchez sea titular en el Manchester, porque juega el Manchester United. La revancha ahí con la Juventus de Cristiano. Hay que recordar que en el partido anterior no estuvo considerado Alexis. Ya volvió, fue titular el fin de semana. Hizo un correcto partido jugando como centro delantero. Después jugó un rato como puntero derecho. Así que hay harta opción ahí para que Alexis Sánchez vuelva a la titularidad. Y sea parte de este partido importante para el United ahí con la Juventus en Turín. ¿Les parece a ustedes que Alexis también está en camino de mejora? Pensando que hace un par de semanas veíamos a Vidal, veíamos a Alexis. A los dos bastante complicados con lo que estaba pasando en su presente en Europa. Sí, ojalá corra la misma suerte que Arturo Vidal empiece a ponerse más con el equipo. Pero que Mourinho también sea un poco cambiante porque dice una cosa, después dice que está lesionado, después dice que está bien y lo pone, lo saca. Entonces como que no cacho. No cacho con Mourinho. A mí me da la impresión de que efectivamente la situación de Alexis era por lesión. Lo dijo Mourinho de que había llegado lesionado de la selección chilena. Le daba pocos minutos, pero fue rara la titularidad considerando que no lo venía haciendo. Pero tampoco había jugado con el Chelsea. Sí, pero tampoco había mostrado un gran nivel. Por lo tanto yo creo que realmente no estaba en un 100% físico. Pero ahora el otro día jugó solo porque estaba lesionado Lukaku. O sea, Mourinho lo explicó antes del partido y dice, Lukaku sintió una molestia física y tuve que poner a Alexis en su lugar. Y vamos a esperar a Lukaku para ver lo que dicen los exámenes médicos y si puede jugar con el Juventus. Así que mañana vamos a ver si realmente confía en él para tenerlo como titular o realmente fue la alternativa Lukaku y Alexis perdió protagonismo ahí en el United. Ojalá que no. Vamos a Alexis. Ojalá que no. Oye, me gustaría comentar algo porque ayer escuché y leí de que la selección chilena había enviado a un kinesiólogo a ver la recuperación de Claudio Bravo a Inglaterra y es falso. ¿En serio? Nadie desde la selección se ha comunicado con él, ni nadie es cuerpo médico, ni es cuerpo técnico. Por lo tanto, ni siquiera los médicos de la selección chilena lo han llamado cuando se lesionó para saber en qué situación estaba, cómo ha ido evolucionando. Por lo tanto, sigue todavía distante la relación entre la selección chilena y Claudio Bravo que ya, a medida que pasa el tiempo, ha ido mejorando su relación, lamentablemente. No mejora la relación. Claro, no mejora las relaciones. Y eso es lo más importante. ¿Cuántas son las elecciones ya? Ahora, a final de noviembre. A final de noviembre. Ahí está, va a estar entretenida la cosa de las elecciones, pero me parece impresentable que el capitán de la selección chilena, ni siquiera el cuerpo médico haya hecho un contacto. Por último, un contacto entre médicos de la selección con los del City, algo, algo. Hay un dato, cuando selecciona Vidal viajó Pedro Ñate, el kinesiólogo va a verlo. Y con Bravo nada. No tiene ningún interés en saber cómo está, o sea, hay que decir que no tienen interés que vuelva Claudio Bravo a la selección. Ojo también que hoy día empezó a circular un rumor ahí de los medios colombianos que dicen que Reinaldo Roja tiene acordada su salida ya de la NFP a fin de año, después de las elecciones, y partiría a Colombia para ser el reemplazante José Néstor Pérez. Se pasaría. Se pasaría. O sea, yo creo que sería una responsabilidad brutal de la NFP, hay que ver cómo está redactado ese contrato que le da posibilidad de salir tan fácil de Chile, porque si se va tan fácil es porque está mal redactado, seguramente no es una cláusula importante de recesión, y eso es responsabilidad directa de la NFP. Por otro lado... ¡Que se vaya! Es que sería un año perdido. ¿Un año perdido? No, lo único que me queda es la palabra microciclo. Microciclo. Micro. La muralla caía en Juan Pinto Urán ahí. ¿Todavía? ¿Todavía? No, ya ha salido un reportaje en la tercera. ¿Lo levantaron? Y la están levantando, todavía no terminan de levantarla. Es como la muralla china, ya Sando Urán construida, pero tampoco han muerto por esa muralla. Claro, de a poco. Oye, y antes de cerrar, una palabra, lo vamos a comentar más en extenso el día jueves, pero el día sábado se abrió una final espectacular. Finalaza. Outdax. Aparte la final de Outdax con Palestino, otro clásico. Pero un clásico argentino, un clásico sudamericano. La final del siglo, lo están diciéndole. La final del siglo, la bautizan. Podría llegar al próximo año acá en Chile, acá en Santiago. No, el próximo año hay un equipo boliviano, un equipo peruano a la final. Ojalá un chileno por lo menos. No, no, nadie. ¿Qué le parece a usted el Boca Rieger? Me parece bien. Un partido atractivo, uno de los clásicos más importantes del mundo. Creo que nunca habían llegado a una final en nada, a disputar. Siempre copas de verano, esas copinas que hacen en Mar del Plata. Y todas esas cosas que hacen, pero es atractivo, atractivo como turismo, como mil cosas. Ojalá se juegue bajo un ambiente de armonía y paz, a pesar de que es una rivalidad, pero encarnizado. Bueno, de esos dos equipos, pero espero que sea una buena final. Llegan buenos equipos, buenos entrenadores, con tradiciones, jugadores de que cada, ellos figuran en su equipo. Así que ojalá lo pasen bien. Leía que la reventa ya está en tres palos y medio. ¿En serio? En algunas entradas. Tres millones y medio de pesos. Pero es que nadie quiere perderse ese partido. O sea, es que es medio panorama. Oye, dirigido por un chileno. Sí, Roberto Tobar va a estar ahí saqueando para Boca y River. A propósito del Boca y River, ¿ustedes vieron ahí? ¿Pensaron en algún minuto que el reclamo de gremio iba a tener alguna acogida en la conmeón? No. Nunca nada. ¿Se demoraron más en enviar la carta que les respondieran que no? Claro, en redactar. Sí, en redactar la carta. Llegó el día sábado y al minuto. Más encima, el equipo que ya fue campeón el año pasado, ya si vos ya fuiste campeón, ya te voy a dar. Ándate para la casa. Claro. Oye, Eduardo Tramanchi nos dice, a propósito de programación, ¿para cuándo se programa la reancha de prensa fútbol con los Pirates? Ya, ahora el Toño Acosta aquí, que está con más tiempo, sin Católica, peleando el torneo, ahí empieza a programar la reancha. La próxima semana. Sin falta. ¿Próximo jueves? ¿Próximo jueves? Porque Pardo Molín se ha conseguido unas canchas, ¿contigo? No sé, yo ahí no tengo que ver. Yo estoy de cumpleaños, así que no tengo idea. Oye, pero vos de cumpleaños, ¿qué te regalaron en la casa? Ropa, anoche me esperaron. Calcetines. Calcetines. Nos tuvimos calcetines, la linterna. No. Ropa, así que hoy día vamos a seguir celebrando ahí con la familia. Así que vamos a celebrar desde ya. Eso. Empezamos, agradecemos todos los saludos, los saludos cariñosos, la gente de la comunidad Z y todo, acá en Prensa Fútbol. Y nos vemos el próximo jueves para comentar toda la previa y la final de la Copa Libertadores. Nos vemos el jueves. Chao, chao. 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 Chao.